Bienvenidos al relato del nuevo horizonte para el sábado 5 de agosto del 2023 titulado Hacer discípulos, una misión ontológica. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa ser discípulos? En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 19 dice así Jesús ordena a sus discípulos que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. A menudo al analizar este pasaje la atención se centra en la actividad de esta misión, hacer discípulos. Sin embargo también podríamos y con razón poner el énfasis en el agente misionero, el hacedor de discípulos. Desde esta perspectiva hacer discípulos no es una cuestión de actividad o función sino un estado. En esta lógica la actividad revela la identidad y el hacedor de discípulos sería el mismo un discípulo. Nótese en el mismo pasaje que Jesús confía la tarea de hacer discípulos a sus discípulos. Enseñaba que el hacedor de discípulos debe ser el mismo un discípulo, es decir, primero debe conocer y practicar la disciplina de su maestro. Esta dimensión del ser es esencial en el discipulado. Los apóstoles habiendo sido llamados a ser hacedores de discípulos probablemente se hicieron la pregunta crucial ¿Cómo los hacemos? Para algunos la respuesta era ciertamente mucho más obvia que para nosotros hoy. Solo tenían que recordar cómo hizo Cristo para convertirlos en sus discípulos. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro a ser sus discípulos presentó su invitación ontológicamente. Jesús no le dijo, desde ahora pescarás hombres, sino que le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5.10 En la primera propuesta el énfasis está en la actividad pescar hombres, pero en la invitación de Cristo a Pedro el énfasis está en el agente, el pescador de hombres. Además, en el sermón de la montaña, presentado por la correlación entre maestro y discípulo, Jesús vuelve a subrayar la dimensión ontológica del discipulado. En Lucas 6.40 dice que todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será, no hará, como su maestro. El llamado a ser discípulos descansa en el principio ontológico y no simplemente en el activismo. Hoy como entonces la misión de hacer discípulos recae en los que son discípulos mismos. Seamos discípulos hacedores de discípulos. Bendiciones.